Voy a matarte porque yo la suelto lógica, si vas a ver entrar como tus rimas son ilógicas Lo que pasa es que tu vienes de pueblo y serías cletus, lo que tienes es una puta inversión utópica Me cago en tu padre, puto retrasado, deja de hacerme gestos, pedazo hijo de puta Que después se los hacen y lloras como nunca, si tu eres Robespierre no mires hacia mi nuca Maricón de los cojones, que te gustan más las pollas que animadoras pompones Si, maricón de los cojones, que te has tragado una polla por cada dos mil patrón Es un descarolo de este pordiosero, has demostrado ser el kraken de los raperos No ponerte en la cinta que él tiene en su celo, sino por la profundidad a la que ha llegado tu ego Sabes que te puedo puto, no puedes hacer nada porque te dejo difunto En la nuca sabes que te repercuto, eres el tumor del panorama, solo vienes a hacer bulto Que te estoy asesinando hijo de perra, lo siento porque eres una perra La misma verdad es la mentira que te encierra, por eso en 211 tú no metes en mi tienda Tiempo Dos, uno, tiempo Yo no soy Robert Fiel, ni me comparo ni provoco, estaría en el infierno por el calor que provoco Por eso ya no me dejas loco hijo de puta, porque ni tú eres para tanto, ni yo para tampoco Cállate la boca puto vagabundo, porque vas a vivir con la presión de quedar segundo Soy el tumor del mundo y no lo dificulto, porque vengo a matar a la gente que sobra en el mundo Que sobra en el mundo, pero sé que puedo tío, darte cuenta en esta mierda como sé que te elimino Eliminarías a la gente de este mundo primo, como Thanos, por tu hija, por el valor de un chasquino Voy a matar deficiente, yo a la mitad no, soy mucho más prepotente Si fuera por mí moriría toda esta gente, pero eso no es egoísmo, es altruismo inconsciente Pero voy a ver que aquí soy un referente, claro que matarías a todos por tu gente Pero quien te dio la sangre aquí pedazo prepotente A quien me dio la sangre tiene otra sangre donada, así que cállate y tú no hagas como si nada Yo soy el pantama de las navidades pasadas, porque voy a estar presente aunque tú hagas como si nada A quien me dio la sangre, aunque me entiendas trillo, darte cuenta hermano porque aquí ya tengo el brillo Que no hay navidad ni castigo en el castillo y menos una línea del pozo cuando le das un anillo Cállate la boca tonto, porque voy a matarte siempre que rimo en el bombo Tú hablas del anillo en el bombo, pues yo sería William Faulkner y tú agonizas en la luz de agosto No sería Willy Foki, sabes que te tengo extenso, te das cuenta que hijo de puta yo si te estoy respondiendo Es el núcleo de la tierra, mi valor extenso, porque Julio Verne te lo muestra solo con dos versos Cállate la boca mierda, luego dices que tú lees y que representas Entonces no digas que tienes la cultura cerca, que no la has entendido, te has quitado la máscara sin darte cuenta Te das cuenta como trumbo aquí todo tu egocentrismo, voy a matarte hijo de puta por el narcisismo No me vuelvas a tocar dentro del ritmo, que te dejo la cara hijo de puta como el puntilismo Cállate hijo de puta, porque mi egocentrismo no lo vas a quitar nunca Tampoco está en el suelo, está en mi tumba y me voy a creer Dios por mucho que sea ultracundo TIEMPO